En adelante, sea llamado beato. Este era el momento que los fieles, congregados en Caracas alrededor de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, estaban esperando. La beatificación de su venerado doctor, José Gregorio Hernández, llamado popularmente el doctor de los pobres. Mientras ellos esperaban junto a la iglesia que alberga los restos de Hernández, la beatificación se oficializó en un acto para 150 personas en la iglesia lazayana, con accesos limitados para evitar aglomeraciones por el coronavirus. El arzobispo, Aldo Giordano, se pronunció ante los pocos asistentes. Parece providencial celebrar la beatificación de un médico en medio de una pandemia que afecta a toda la humanidad. Oremos intensamente por los millones de víctimas y por todos los enfermos a causa del virus. Miles claman en Venezuela haber sido salvados por él, pero recién en junio de 2020, el Papa Francisco firmó el decreto de beatificación tras aprobar el milagro de Yaxuri Solórzano, quien a los 10 años sobrevivió en 2017 a una gravísima herida de bala. El jueves, el Papa se refirió a la beatificación como una bendición para Venezuela y pidió a los venezolanos que busquen el camino de la unidad nacional. Ruego, queridos hermanos y hermanas, que el nuevo Beato inspire en particular a todos los dirigentes, a todos, a desempeñarse seriamente en el logro de una unidad operativa. A juzgar por las imágenes en las afueras de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, los deseos del Papa de una Venezuela unida parecían encarnarse en, al menos, una parte de la ciudadanía venezolana.